A mí lo que me interesó del derecho fue cómo cada momento, cada sociedad tiene su propio sistema normativo, su propio sistema de normas, pero cómo esto va cambiando, cómo depende del contexto filosófico, el contexto histórico, para que se determine un conjunto de normas. ¿Qué es lo que se ha desarrollado en el Departamento de Ciencias Sociales? El territorio impacta en ciertas áreas que han sido mis áreas de investigación y cómo se puede estudiar la producción misma social, en este caso cultural, del territorio. Yo estudié Derecho en la licenciatura en la Escuela Libre de Derecho y enmendé el camino, después hice Antropología Jurídica en la maestría y el doctorado en la Sorbona, en París 1. Y a partir de ahí entonces los diferentes sistemas de normas que hay a través de la geografía, no es lo mismo cómo se dan los ordenamientos jurídicos en algún lugar en Asia o en América Latina o en la misma Europa. A partir de ahí también fue un interés de ver cómo se encuentran estos sistemas normativos, mucho a partir del proceso de colonización. Entonces, cómo el colonizador impone un sistema normativo frente a la sociedad colonizada y cómo se dan estos juegos, en cada sistema normativo, no nada más se trata de normas y puntos, sino todo un sistema axiológico, todo un sistema de pensamiento filosófico que se acompaña para darle vida a este conjunto normativo. También vemos cómo hay referentes, actualmente tenemos referentes jurídicos muy dominantes, por llamarlo de alguna manera, y que entran en contacto con otro tipo de referentes. Muy claramente un caso que podemos ver ahora es la cuestión de los matrimonios igualitarios, del derecho de adopción de matrimonios igualitarios, y cómo tenemos un sistema jurídico que considera que la norma, lo que es correcto, son las parejas heterosexuales y también la heteropaternidad. Y cómo vemos que hay conjuntos de la sociedad que empiezan a cuestionar este tipo de normas, de sistemas, y entonces cómo se va ajustando justamente a partir del ámbito social de un momento determinado para ir moviendo estos sistemas que afortunadamente no están escritos en piedra. Actualmente estoy desarrollando dos temas de investigación que están bastante relacionados. Uno más teórico, sobre la formación nacional de alteridad, básicamente en América Latina, en México, a partir del trabajo de antropólogos latinoamericanos, que han cuestionado mucho este concepto de multiculturalismo por considerarlo muy ligado a la cuestión neoliberal, capitalista. Entonces es un reconocimiento de la diferencia, de la diferencia cultural, pero que de alguna manera reduce también el ámbito de acción de las poblaciones que son reconocidas. Te reconozco, pero dentro de este marco y te respeto siempre y cuando acates toda una serie de cuestiones que desde el punto de vista de muchos investigadores y trabajadores de estos temas desvirtúan o desnaturalizan lo que es la expresión plena de la diferencia. Entonces, al hablar de formación nacional de alteridad, lo que queremos ver es cómo al formar esta identidad nacional quedan fuera otros de esta narrativa y cómo estos otros pueden ser también reconocidos, reincorporados o cómo se han visto las dinámicas de relación entre estos que son los que llevan la parte de la representación nacional y los que no. El otro eje de reflexión actual es más práctico, podría decir, o aplicado, y es este proyecto interdivisional, incluso interdepartamental, que es de las historias de los pueblos, barrios y colonias originarios. Surge esta reflexión de ver un poco cómo se instala la universidad en esta zona, en una zona rica en historia, en una zona con muchos pueblos, con una riqueza ambiental también muy importante. Entonces, ver cómo se va a relacionar la universidad con su entorno. Nos ha interesado la historia y las relaciones que tienen estos pueblos, ver cómo estos pueblos se relacionan también entre sí, cómo se da la discusión en materia de reformas constitucionales o de leyes de reconocimiento a la diversidad, en este caso a pueblos indígenas o a pueblos, colonias y barrios originarias en la Ciudad de México, pero también en el caso, por ejemplo, muy específico de la Ciudad de México y de los originarios, cómo generan otro tipo de diferencias. Lo que se trata no es tanto de reconocer por reconocer la diferencia, sino de tratar de ver cómo socialmente se pueden equilibrar las cosas, las jerarquías sociales, el acceso a educación, recursos, toda una serie de cuestiones, para que no se sigan reproduciendo los mismos mecanismos que hacen que se segregue a cierto tipo de población.